Bienvenidos una vez más al Top con Ciflali. El 2020 nos sigue sorprendiendo, pero ahora con grandes incendios y un cielo anaranjado. En este Top te tenemos toda la información. ¡Acompáñanos a verlo! Número 1. La mayoría de los incendios en California son causados por personas. Por ejemplo, el incendio del Dorado, que ha crecido a más de 400 hectáreas, se inició cuando una familia utilizó un dispositivo pirotécnico para anunciar el sexo de un bebé. Muchos otros son causados por acciones más rutinarias, pero una vez iniciando el fuego, los vientos feroces han propagado incendios fuera de control a lo largo de la costa de esta... Número 2. Los incendios llevan tres semanas arrasando Oregon, California y Washington, quemando millones de hectáreas y destruyendo miles de hogares. En Oregon, los bomberos luchan contra 16 grandes incendios y se declaró la orden de evacuar a 40.000 personas, mientras que en el estado de Washington los bomberos combaten 15 incendios y en California se han registrado al menos 22 muertos por los incendios desde el 15 de agosto. Número 3. Según las autoridades del país, más de 30 personas han fallecido a causa de los incendios forestales. Número 4. El extraño tono que tomó el cielo sobre la ciudad de San Francisco es provocado por las cenizas y el humo de los incendios arrastrados por los vientos durante 200 kilómetros. Según revelan las autoridades, este humo es ciertamente tóxico, sin embargo, se encuentra en la parte alta de la atmósfera. Número 5. Un funcionario de los servicios de emergencia dijo que deberían prepararse para un incendio mortal masivo. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21TV, porque estamos por todos lados. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!